Adrián Marcelo, el polémico conductor de Monterrey, entre otras cosas, ya hizo de las suyas en La Casa de los Famosos 2. En primera, él aseguraba que La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo, pero que él tiene trabajo de sobra, por lo que no necesita de un reality. Y bueno, ahí está. ¿Problemas de trabajo, acaso? La primera noche, ni lento ni perezoso, hizo hincapié que estaban compitiendo con la Academia de TV Azteca afirmando que los que ven la Academia solo son familiares de los concursantes, desatando la risa de los compañeros. La verdad que no se echen muchas flores porque la primera emisión, tanto en el Ajusco como en San Ángel, estuvieron de bajo a malo. Sin mencionar que, por ejemplo, Postro Caballero estuvo en la Academia, o que Ricardo Peralta fue parte de TV Azteca, incluso ganador en Masterchef. Así que, que no les parezca extraño si el día de mañana se cruzan a la otra televisora y viceversa. Total, ya ha pasado cantidad de veces. No muerdan la mano de quien les da de comer. Y dicho sea de paso, Adrián Marcelo, nunca digas nunca. ¿O qué pensás al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.